Esta noticia es presentada por Universidad Católica, Campus Itapúa, la tradición de formar a los mejores. Vamos al mundo de la salud, ¿por qué? Porque el Hospital Distrital de Fran está teniendo importantes innovaciones, acaba de recibir un tomógrafo nuevo, ha recibido donaciones por parte de la Binacional de Asileta, donaciones significativas que van a ayudar también a fortalecer todo el servicio de salud. Y recordemos que el Hospital Distrital de Fran tiene una trayectoria, tiene una fama de ser un emblema en el modelo de salud, sobre todo en el interior del departamento de Itapúa. Entonces, para ver un poco todas las novedades que están teniendo, cómo están trabajando, cuáles son los nuevos servicios que se están incorporando, estamos en contacto con el doctor José Rolón Posse. El doctor José Rolón Posse hizo un trabajo impresionante durante la pandemia, yo tuve el privilegio de ver cómo estaban trabajando, yo tuve el privilegio de ver cómo pudieron, estamos hablando en una época en que todos los servicios estaban totalmente colapsados, estamos totalmente colapsados. Llego un día buscando las noticias, las actualizaciones de lo que estaba pasando en Fran, y me dice, estamos colapsados. ¿Sabes qué? Vení, me dice, abrimos una puerta, y era una cama al lado de la otra en una habitación. Y me dice, ¿sabes qué esto era? Esto era el comedor de los funcionarios de Blanco. Lo tuvimos que convertir en consultorio. Hasta ese punto tuvieron, sacaron todas las mesas, todas las sillas, todo, y metieron camilla como si fuera hospital de campaña. ¿Por qué? Porque la necesidad, la urgencia, ameritaba e hicieron trip a corazón. Miles de vidas se han salvado en este tiempo de pandemia, gracias a su servicio de terapia intensiva, gracias al excelente trabajo de los funcionarios de Blanco, de los doctores también que están ahí. Así que realmente todo un emblema. Por eso siempre también estamos acompañando todo lo que vienen innovando desde este nosocomio. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Para vos, compañeros de toda la audiencia. Buenos días. Estábamos rememorando, doctor, la época de pandemia cuando me abriste la puerta de lo que en otro tiempo era el comedor de los funcionarios de Blanco convertidos en salas de internación de emergencia. Así fue. Sí, fue un tiempo difícil, ¿verdad? Que se da la sala de polivalentes, igual que los consultorios y todo el área de la internación, más la terapia, todos eran pacientes de COVID positivos. Era una locura esa época. Un día 54, pues estábamos realmente, fue muy sufrido para la población, para los familiares, para los enfermos, para todos. Es una época complicada. No, fue una prueba de guerra. Doctor, vamos a las buenas noticias. ¿Tenés ya tomógrafo nuevo en el hospital de Fran? El tomógrafo está y estamos dando acceso de colocar la sala en las condiciones técnicas que exige el ministerio. Eso es ensanchar un poquito la protección del corredor de la sala de rayos, más un vidrio plomado para que pueda ver que tiene un costo de 38 millones de maníes que se está trayendo del exterior, vía aérea. Y eso debería estar paralelo a que llegue el repuesto, que depende de la empresa que se encarga del arreglo, de este equipo de TISA, que en la última conversación que tuvimos debería estar en quince días, porque ese repuesto está viniendo desde Holanda por vía marítima. Recordando que este tomógrafo estaba en el hospital regional de Encarnación, que se mandó en octubre y noviembre, porque se tuvo otra... Se sabería, ya se pidió el repuesto y bueno, la Nación ya tiene el tomógrafo nuevo, y este tomógrafo está acá y va a ser instalado apenas llegue el repuesto. Ahora es lo que estamos pendientes de eso. Este es el primer tomógrafo que tiene Fran, obviamente, ¿no? Sí, es el primer tomógrafo. Y con esto ustedes completan toda la gama de servicios básicos que tiene que tener el hospital o les faltaría otra cosa más? Mire, recibimos ya la máquina anestesia, la alconsecre, para la parte quirórgica y la parte traumatológica. Tenemos ahora lo que nos gustaría realmente es para completar tenemos el laboratorio 24 a 7, 24 horas, 7 días a la semana. Lo que nos restaría es un ecógrafo completo, o sea, un ecógrafo bien de alta complexidad que se pueda hacer por actividad tanto la normal, la ginecológica, como la ecocardio y la de parte blanda. Con eso cerraríamos el círculo básicamente de todo lo que requeriríamos para completar los servicios que podría brindar el hospital distrital de Framos. Doctor, sabemos que la EBI hizo un desembolso en qué se va a utilizar y de cuánto aproximadamente fue el desembolso, doctor, que recibió la institución. Bueno, el desembolso fue directamente direccionado para el área de fisioterapia. Es importante destacar que nosotros ya desde la asociación de la nueva dirección en el IPS a Canfran hemos vuelto a integrar por lo menos aunque no físicamente sí en la dinámica de trabajo tanto del ministerio como el Instituto de Educación Social. A esto le sumamos el Centro de Atención del CAIP discapacitado ahora entonces todo lo que es fisioterapia que fisioterapia en ese momento estaba funcionando de vuelta a través del comedor pues no teníamos ya espacio o sea nosotros agrandamos cuando terminamos de agrandar ya nos quedamos atrás en espacio entonces vimos vimos que el IPS tenía una fisioterapeuta nosotros teníamos los equipos el CAIP tiene un local espectacular entonces llegamos a un acuerdo y tiene a sus pacientes entonces hicimos un acuerdo en el cual ahora se trabaja mañana y tarde y los tres las dos fisioterapeutas del hospital que son tres realmente porque una tiene dos vínculos más la del IPS están mañana y tarde trabajando en el CAIP atendiendo a los pacientes del hospital a los pacientes del IPS y a los pacientes del centro de atención entonces están en un lugar mucho más amplio mucho más cómodo y con esto que la contribución del de Yasuleta fue un poco más de 18 millones de baníes que uno diría no es la cifra y si es la cifra porque con ellos se completa todo el equipamiento y tenemos en este momento una fisioterapia de primer nivel a disposición de todos los ciudadanos ciudadanos framericanos ciudadanos tatuenses que concurran acá ya sea vía IPS ya sea vía hospital digital y la gente que utiliza el centro la atención entonces básicamente la unión hace la fuerza y tres 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 instituciones con sus fortalezas y sus debilidades unidas hacen una sola con una gran fortaleza o sea tenemos que vamos por el camino correcto de por sí la gente está muy a primera los primeros días era reacio al cambio al tener que venir y ir allá posteriormente se dieron cuenta de la comodidad que se tiene allá que realmente es para verlo y bueno ahora están contentos ellos contentos nosotros también por la por la calidad de la atención que están recibiendo los pacientes entonces esa contribución de la celeta ha sido más de 18 millones de maníes y es clave para que eso eso tenga un despegue definitivo de posible ya estaba funcionando y ahora va a tener va a tener un nivel óptimo de la celeta se esperan más aporte doctor con relación a eso con relación a la celeta con la celeta sí esperamos pero estamos más bien en un plan operativo de desarrollo que tiene que ver con nosotros tenemos a ver el área de mantenimiento de los respiradores que en el respirador es nuevos para poder habilitar hoy tenemos siete camas de terapia las siete camas están ocupadas llenas o sea no hay no hay lugar y tenemos un área en el cual podemos habilitar una sala de intermedia donde tenemos básicamente tres bocas más para hacer una terapia intermedia inclusive en la terapia intensiva hay dos bocas más que se pueden ampliar pero no eso ya se utilizaba en la época de la pandemia pero ahí ya estamos hablando de que nos reúne el metraje en los metros cuadrados requeridos por el ministerio en la época de la pandemia no había posibilidad de darnos el lujo de ser muy exigentes teníamos que hacerlo porque la avalancha de pacientes obligaba a eso entonces si nosotros tenemos más esos equipos que de por sí están prometidos y básicamente tienen que ir a mantenimiento y después venir al servicio vamos a tener una capacidad mayor de dar respuesta a las necesidades del distrito y más bien diría del departamento porque si usted ve de las siete camas una es Efrán y el resto de todo el departamento y cuando le hablo de todo el departamento le hablo de San Come hasta la zona del noreste de Itapú y pasando por encarnación también porque finalmente encarnación cuando se sobrecarga pues ya se ha hospital o inclusive IPS y no se permite muchos pacientes o sea la mayoría de los pacientes no se ha permitido por ellos por los servicios Doctor justamente esa era mi siguiente pregunta y me automáticamente me respondiste dos preguntas a la vez justamente como vos venías explicando ¿verdad? el tema de de los pacientes y la cantidad de cama disponible que tienen ahí y definitivamente van a ser un fusible muy necesario para descongestionar un poquitito todo lo que es encarnación y van a ser así como vienen las cosas van a ser el segundo centro asistencial más fuerte casi del departamento de Itapúa si es que ya no lo son ¿verdad? y la nosotros la idea ¿verdad? básicamente es no rechazar a ningún paciente y dar las posibilidades independientemente de que muchos pacientes son de muy alta complejidad ¿verdad? pero el hospital está sobrepasado sobrecargado o sea llega un momento en que no tienen ni siquiera en rea en su primer auxilio paciente intuado paciente que quieren entrar en sala de cirugía y por un altísimo riesgo de ir a terapia intensiva el hospital llama pide que se recede una cama y en muchos casos el paciente termina la cirugía le danza una ambulanza al semen una ambulanza de terapia y lo trae acá en el servicio de eso tenemos dos pacientes de ese tipo internados en la terapia entonces es un trabajo continuo con la gente del 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 hospital cual estamos agradecidos por la confianza y hay un diálogo constante tanto en el tema de apoyarnos con medicamentos si nosotros tenemos algunos que ellos no tienen se los cedemos si ellos tienen algunos que nosotros necesitamos no nos dan entonces le voy a fortalecer la ley con nosotros solo de equipo para dar a nuestros ciudadanos la posibilidad de acceder a todo lo que cualquier ciudadano paraguayo se merece